Y les recordamos a todos ustedes que este consultorio llega gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. ¿Cuáles son los nuevos códigos de responsabilidad que la DIAN diseñó para que figuren en la casilla 53 de la primera página del RUT de los contribuyentes que deben declarar los impuestos saludables? Ok. Entonces, esos impuestos son nuevos. Están contemplados en los artículos 513-1 a 513-13 del Estatuto Tributario. Lo crearon con los artículos 54 y 96 de la Ley de 1277-2022. Se empezaron a generar a partir de noviembre 1 del 2023. Y eso solamente recae en cabeza de los productores o los importadores de lo que sean bebidas azucaradas o productos ultraprocesados. Entonces, si se lee en esta doctrina de la DIAN en las páginas 115 y siguientes del concepto 087 de febrero de 2014, no, 2024, voy a corregir aquí, 2024, ahí es donde quedó recopilada hasta ahora toda esa doctrina que la DIAN fue sacando durante el 2023. En esa parte, la DIAN habla del IBUA y el IBUI. El IBUA es el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el IBUI es el impuesto a los comestibles ultraprocesados industrialmente. Entonces, toca aprenderse esas siglas. Así como un día nos aprendimos qué es el IVA, impuesto al valor agregado, y qué es el INC, impuesto nacional de consumo. Entonces, toca aprenderse qué es el IBUA y qué es el IBUI. Entonces, las personas naturales o públicas que tengan que generar ese impuesto, que solo lo generan los productores de ese tipo de bienes, entonces les piden declarar en los formularios 335 el IBUA y en el 340 el IBUI. Tienen formularios independientes, un impuesto con un formulario y el otro con el otro formulario. Fueron prescritos con la resolución DIAN 11.336 de diciembre del 2023. Y en el RUD toca que miren las casillas, los códigos de responsabilidad 63 y 64 para la casilla 53 del RUD. Les voy a mostrar por acá un RUD que tengo aquí abierto, ¿sí? Este. Y uno se mete a las casillas donde se reportarían los códigos de responsabilidad. Listo, y vamos a buscar el 63 y el 64. Por acá está el 63. Entonces, dice el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucarales. Está constituido por... Entonces, ta, ta, ta. Te explica un poquito de qué es ese impuesto. Y el 64 es para impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente. Y te hace un poquito de explicación, ta, ta, ta. Entonces, los que sean productores, sí, o importadores de este tipo de bienes. Yo creo que el código se los hacen figurar al que sí sea productor. ¿Listo? Habría que averiguarse al importador que le hacen figurar ese código para el productor. Sí, seguro, porque él... Es que el productor sí tiene que hacer los formularios 335 y 340. En cambio, el importador, él no tiene que hacer esos formularios 335 y 340 porque el importador se lo cobra el impuesto. Es la diana en el momento de la nacionalización. Entonces, me atrevería a decir que estos códigos 63 y 64, si es obligatorio que los tengan el RUD, el que es productor de este tipo de bienes. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios. Desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.